Hola, ¿qué tal amigos de Salmantino? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a este resumen semanal. Antes de comenzar, les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan a través de ellas. En Facebook nos podrá encontrar como El Salmantino, en la página web como salmantino.mx, en Twitter e Instagram como arroba salmantinomx y en el canal de YouTube como El Salmantino MX. ¿Qué le parece si comenzamos? De mal en peor. De acuerdo a los resultados de la última encuesta Mitowski, Beatriz Hernández está calificada como una de las peores alcaldesas de todo México, pues de 100 lugares la alcaldesa ocupa el lugar número 99 en los alcaldes peores evaluados. Dobló las manos. Durante la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Guanajuato por su gira en diferentes estados, el mandatario del Ejecutivo Federal estuvo en el municipio de Irafuato, donde ofreció su conferencia mañanera, en donde estuvo acompañado también del gobernador del estado, Diego Sinué, y donde también resultó que el gobernador ahora sí irá a las reuniones de seguridad cuando antes se cansaba de decir que no estaría ni estará. Pues dijo que es de sabio reconocer los errores y recapacitar, pues aceptó que Guanajuato necesita más unión que nunca. Sin embargo, esta declaración se vio gravemente afectada cuando le dio su respaldo total al fiscal general Carlos Amarripa, quien a pesar de tener más de 10 años en ese puesto, no ha logrado disminuir los índices de delincuencia y menos de homicidios dolosos. A pesar de que en muchas ocasiones la alcaldesa Beatriz Hernández señaló que el nuevo panteón municipal que se construyó durante la administración de Antonio Arredondo no sería utilizado, durante el transcurso de la semana afirmó que siempre sí. A pesar de que ella misma y el director de servicios públicos señalaron que la tierra no está en las condiciones óptimas para su uso. Sin embargo, ya se comenzaron los trabajos de rehabilitación del espacio para la colocación nuevamente de las instalaciones eléctricas y de los baños, además para hacer uso de las gavetas. Todo bien. Para la alcaldesa Beatriz Hernández, todo en Salamanca está bien, pues ella asegura que su administración sea caracterizado por una utilización óptima de los recursos, de que ha sido transparente y sobre todo que ha buscado el beneficio para los almantinos. Presumió nuevamente la compra de sus luminarias diciendo que siguen siendo las más baratas y que han sido útiles, pues aseguró que en Salamanca no hay un solo rincón que no esté iluminado, cuando la realidad pues es prácticamente otra. Sin embargo, cuando de hablar de transparencia se trata, la alcaldesa Beatriz Hernández prefiere no contestar, pues al momento en que se le cuestionó acerca de la adquisición que pretende hacer con la Suburban, respondió diciendo que ese ni siquiera es tema, que porque hay otras cosas más importantes que hablar, cuando ni siquiera hace las cosas más importantes y no quiere hablar de los recursos públicos. Seguridad. Lamentablemente, Salamanca sigue siendo tema de inseguridad, pues al inicio de la semana se cometió una masacre más, esta vez en la comunidad de Noma de San Antonio, donde tres personas fueron asesinadas, además de que se logró la localización de un vehículo con impactos de arma de fuego. Hasta el momento de la grabación de este resumen, ya suman 15 personas asesinadas en lo que va del mes. Muchas gracias por habernos acompañado a este resumen semanal. Antes de despedirnos, les recordamos nuevamente nuestras redes sociales para que estén muy al pendiente de la información. En la página web nos podrá encontrar como salmantino.mx, en Twitter e Instagram como arroba salmantino.mx, en el canal de YouTube como el salmantino.mx y en Facebook como el salmantino, donde podrá compartir, comentar y darnos like. Mi nombre es Noreima Castillo y recuerde que para nosotros lo más importante es opinión.